Un día nublado en octubre del 2013, estaba sentada muy tranquilamente tomándome un café en Covent Garden, en Londres. Llevaba un par de horas sentada ahí leyendo un libro de historias de crímenes reales y viendo pasar a la gente. Era un día donde parecía que no pasaría nada emocionante y yo debatía si quedarme leyendo o visitar un museo que no quedaba ni lejos ni cerca y solo me tomaría unos cuantos minutos para llegar al metro. Por fin decidí que sería buena idea ir al museo, así que pagué la cuenta y me trepé al metro. Fueron varias paradas y yo venía escuchando el nuevo disco de Paul McCartney, recordando la primera vez que mis padres me pusieron un disco de los Beatles y lo que sentí al escuchar Here Comes the Sun, Help y Take It to Ride. Hay dos tipos de familias en este mundo, las familias Beatles y las familias Rolling Stones, que básicamente resume todo de manera muy presuntuosa a tu gusto musical y es un dato importante para poder debatir con otras familias el por qué una banda es más importante que otra. Está de más decir que yo venía de una familia Beatles. Eran los Beatles antes de los Rolling Stones por encima de todo. Cuando por fin llegué a la entrada del museo, me di cuenta que había un grupo de personas muy emocionadas platicando y pude escuchar a una de esas personas decir, Paul McCartney acaba de anunciar que el show secreto comienza en 15 minutos en Covent Garden. En ese momento todo mundo comenzó a gritar y a correr hacia la estación de la que yo acababa de salir para llegar lo más pronto posible al lugar en el que acababa de estar. Sentada, horas, leyendo, pensando que no sucedería nada emocionante. Yo había escuchado y visto historias de lo que fue el famoso Beatlemania, pero jamás imaginé vivir una versión tan precisa en pleno 2013. Corríamos tantos por las calles y por las estaciones del metro que nos empujábamos y tropezábamos y no nos importaba porque todos teníamos la misma meta. Llegar a ver a un integrante de una de las bandas más famosas de la historia y sin pagar un solo centavo por boleto de entrada. Todo el camino de regreso a Covent Garden pensaba en maneras de autotorturarme, por haberme ido del mismísimo lugar donde dentro de ahora tres minutos estaría presentándose una leyenda viviente. Cada parada era otra agonía y con cada parada se llenaban más los vagones, tanto que si me fuera a desmayar seguiría en vertical sin tocar el piso. Los vagones del metro olían adrenalina, sudor y emoción. Para esto ya llevaba casi 20 minutos el show secreto, ya no tan secreto, de haber comenzado. Y pasaban los minutos más y más dolorosamente lentos. Al llegar a la parada más cercana a Covent Garden todavía había que correr por las calles con el resto de la manada. Sentía con cada paso que me faltaba oxígeno y esperanza. Me dolían las piernas, las rodillas y el corazón de tanto correr, aunque parecía que estaba corriendo en cámara lenta. Sudaba como boxeador que va perdiendo un instante antes del knockout. Cuando por fin llegué, empecé a ver incrédula cómo el personal de un equipo de sonido limpiaba y recogía el escenario que acababa de abandonar segundos antes, Sir Paul McCartney. El escenario había sido un camión, abierto de un costado y todavía se sentía el calor de los amplificadores y de los instrumentos. Los que llegamos segundos tarde al show secreto de Paul McCartney en Covent Garden ese día en octubre del 2013, siempre tendremos algo en común. La certeza de que aunque un día amanezca nublado y no prometa mucho, siempre puede sorprender. En fin, deliciosos. Ya sé que nunca aparece, pero tengo cosas que hacer. Así que ya me voy. Los amo. Sale, bye. Y no, dale. Gracias por ver el video.